Bienvenidos y bienvenidas a lanueva.com Todo lo que tenés que saber a esta hora del día, te lo cuento en un minuto. La policía busca a dos mujeres que están acusadas de engañar a una mujer de 78 años para entrar a su casa y robarle plata en pesos y en dólares. La gobernadora Vidal aseguró que Cristina Kirchner fue una oportunidad perdida y que si gana Kicillof hará todo lo posible para que le vaya bien. Desde mañana aumentan un 2% los combustibles en todas las estaciones de servicio debido a que el Ministerio de Energía le aumentó el impuesto a su sector. Anoche River eliminó al Cruzeiro por penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores mientras que esta noche a las 21.30 Boca recibe a Atlético Paranaense. Y todavía estás a tiempo de conseguir tu entrada para el mostrarte solidario de mañana. Acercate a Rodríguez 55 con una leche larga vida que mañana a las 20 el Don Bosco explota con un montón de artistas a beneficio de merenderos locales. Encontrá todas estas noticias y muchas más en lanueva.com